Compares, tenemos a la comunidad gay presente esta noche Si tenemos a la comunidad gay Acá al frente de estos danos, ya están aquí Bienvenidos, gracias por su venida Levanta la mano y las notas de nada Todas somos una de los borraros que la banda la llevamos Nosotros encabezamos el movimiento ¿Dónde está la comunidad gay? ¿Dónde está la comunidad gay? ¿Dónde está la mano? Me la quedaste Vamos a ver un lema que la gente no hace Oye, traemos al líder de esta zona Para que vea que nosotros incluimos A la comunidad gay presente Somos inclusivos, señor Aquí está el punto de la banda de Diego Brimbe la vaina, no baila Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia la vuelta Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!